Ubicado en el Parque Martí de la Perla del Sur, el Palacio Ferrer es una excelente opción para los vacacionistas, donde se fomenta la estética, el arte y la historia. Numerosos atractivos se pueden encontrar en las 11 salas expositivas de este palacio. En este mes de julio hemos concluido con múltiples actividades para todos los grupos de edad. Hemos conservado las peñas, sobre todo con la Escuela de Arte, concluyendo los exámenes de los estudiantes de música, sobre todo de la especialidad de flauta, la actividad en la Casa de los Abuelos, actividades con los niños por el cierre escolar y el Día de los Niños, con el programa y la agrupación Cochero Azul, y así también en diferentes centros laborales con exposiciones itinerantes que tuvieron que ver con el 26 de julio como efeméride principal y bueno, Día de la Rebendía Nacional y como sede también de Cienfuegos, como acto nacional por la fecha. Para el verano a las exposiciones habituales se suman espacios dedicados a los niños, así como recorridos por la ciudad. Naduramos la muestra del mes con una exposición sui generis que tiene que ver con una nueva forma de ver artísticamente el Centro Histórico Urbano declarado Patrimonio Mundial el 15 de julio y otras actividades que se desarrollaron como radiobases, visitas a tarjas, recorridos patrimoniales, sobre todo en tarjas que tienen que ver con también las efemérides del mes de julio, un poco comento reivindicando la figura del sargento Pedro Sarría. Tenemos que decir que no solo estos recorridos planificados, tenemos visitas coordinadas de otras provincias, Villa Clara, La Habana, Mayabeque, que en julio hemos atendido varios grupos de turistas en la ciudad y que realmente lo que hemos hecho es eso, trabajar o recorrer patrimonialmente el Centro Histórico y terminar por supuesto en una visita ya dirigida al propio museo. En el mes de agosto el Museo de las Artes de Cienfuegos será escenario de importantes eventos relacionados con el aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas, el nacimiento del bárbaro del ritmo y el cumpleaños del comandante en jefe Fidel Castro. Alien Armas Enríquez, Notisur.